Hola, buenas tardes. Pues estoy aquí de faena llenando saquitos de compost que como hay algo de paja todavía y algo de así grumitos, lo que voy a hacer hoy, porque me han hecho un encargo de 10 sacos, que lo estoy garbillando. Esto es una protección de un ventilador que ya no valía y mira me sirve de garbillo y nada mira qué bueno y aquí estos son los grumitos que es estiércol bueno lo que pasa que no se ha quedado así necesito como triturarlo más o algo y bueno de momento lo estoy haciendo así estoy garbillando y nada ya tengo ahí cuatro sacos preparados. Bueno chao a ver si la chica que me los han cargado que es para árboles frutales a ver si queda contenta buenos saludos